La cooperativa de servicios tiene disponible un fondo, no siempre, cuando tiene una ganancia, hay una parte de esa ganancia que es para instituciones, para beneficios, y en este caso nos pusimos un poco al hombro el merendero del barrio El Tigre, que los chicos de Interac están llevando adelante todos los sábados con un suministro de leche chocolatada y media luna, que antes lo hacían ahí con forma presencial, los chiquitos iban a consumirlo en el lugar, pero ahora no podemos hacerlo, y van los papás o alguien de la familia y retira del lugar la cantidad de leche necesaria y la cantidad de media luna necesaria para cada uno. En este caso la cooperativa de servicios públicos, perdón, mal llamada de cloacas, de servicios públicos, hace un aporte de 24 paquetes de leche en polvo y 24 paquetes de cacao, para que lleven adelante esta hermosa misión los chicos de Interac, que realmente es cuando más falta hace, porque es invierno, estamos pasando un momento económico tremendo, así que bueno, bienvenido sea. Esto me permite agradecer muy especialmente al Consejo Directivo de la cooperativa, que no tiene ningún reparo cuando propusimos hacerlo, al contrario, para el Consejo Directivo una verdadera satisfacción poder ayudar. Bueno Rubén, digo, siguiendo colaborando con la sociedad, con la gente, me contaba fuera de micrófono un monto de agua que ya lo han venido haciendo, con diferentes montos y con diferentes donaciones, están por ejemplo, también la cooperativa ahora prestando servicios a la Municipalidad de San Justo y colaborando con la comunidad en sí. Exactamente, la cooperativa, estamos muy orgullosos como los directivos de la cooperativa, de poder colaborar en este caso con una obra importantísima para la ciudad, porque más allá de los vaivenes y de las opiniones que hubo al respecto, por ahí hay gente que no está muy bien informada. La cooperativa es de la ciudad, es de gente de la ciudad, somos todos ciudadanos frentistas los que la integramos. No hay nada raro detrás de la cooperativa. La cooperativa tiene un motivo de ayuda y de que la gente viva bien, que la gente tenga un mejor vivir en la ciudad, especialmente en lo que se refiere a obras de saneamiento. En este caso, la cloaca es una obra fundamental. Y ni hablar del agua, la Organización Mundial de la Salud lo dice. Así que nuestro aporte lo hacemos con una alegría muy grande, poder aportar a la comunidad una tarea que estaba muy difícil de hacer, de llevarla adelante. Bueno, gracias a Dios la cooperativa con fondos propios está financiando esa tarea, la vamos a cobrar, por supuesto, en cuotas, como hicimos un convenio, pero podemos destrabar una situación que se estaba poniendo caótica y que sin duda a fin de año, cuando llegue nuevamente el verano, iba a ser peor. Así que si Dios quiere, podemos tener la alegría de poder participar en la ampliación de la red, en este caso desde los pozos hasta la planta potabilizadora, para que no falte agua. Así que una alegría muy grande de poder colaborar.